Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro audio, a otro podcast de los amigos de Kilar Radio, el Kilar Radio Team. Hoy hemos estrenado nueva página web Kilarradio.com, hemos estrenado nueva plantilla, nuevo tema y nos hemos reunido aquí en unos cuantos componentes, los que hemos podido, para charlar un poco sobre este gran acontecimiento y también pues para cambiar impresiones unos con otros y otros con unos. Estamos o estoy emitiendo en directo a través del IceCat de Kilar Radio desde Linux Mint 18.3 Silvia y saliendo al aire al streaming por la aplicación VAT en su última versión 0.1.16 y ya tengo los compañeros aquí presentes que lo voy a nombrar de izquierda a derecha según me salen en GC porque estamos en una sala en GC, el primer Estarteca. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, pues hace mucho tiempo. Encantado de volver a estar con todos y a ver qué hacemos hoy en la tarde, un ratito estar aquí de charla. Que te acuerdas todavía cómo se hablaba, ¿no? A un micrófono y todas esas cosas. Bueno, sí, más o menos es como susurrar a alguien muy cerca del oído, ¿no? Te pegas ahí al micro y hablas con voz sensual, si es posible. Y el siguiente, de izquierda a derecha, según está en GC, el amigo Alejandro, el último componente que se ha integrado al Kilar Radio Team. Alejandro López, el CEO, CEO de Slimbook. Hola, Alejandro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bien, 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 aquí estamos. Desde un Slimbook, como comentabais antes hablando. Y bueno, lo de CEO, bueno, son unas siglas más de estas modernas y palabras en inglés que tanto están de moda en los últimos años, ¿no? Una curiosidad. ¿Todos esos perros que se escuchan de fondo son tuyos o son de otro participante? El vecino. De hecho, hace cinco minutos no estaban ladrando. Porque están conectados al streaming de Kilar Radio. Exacto. Y por último, pero no menos importante, aunque ojo, todavía se pueden agregar más gente aquí al directo, nuestro también gran compañero que hace mucho tiempo que no sale con nosotros, Ernesto Acosta, por los Estados Unidos de América del Norte. Hola, Ernesto. Hola, Yoyo. Bueno, pues si dice Ernesto Acosta, a lo mejor no me conocen a mi mamá. Pero sí, es un placer estar por acá con ustedes después de algún tiempo. Y levantando un poco los ánimos, que el diciembre empezó un poco como que de bajón. Y bueno, aquí estamos. A ver lo que se presenta. Pues muy bien, tenemos también al gran Eduardo Collado. Edu, para los amigos. Y se ha tenido que marchar. Y bueno, y tenemos ahí a Neo. Y está en el grupo telegrande y dice que no puede entrar. Que le da time out. No entiendo yo. No entiendo si podéis echarle una mano a vosotros que entendéis estas cosas. Nosotros estamos aquí tan tranquilamente en la salita esta, ¿no? Así que voy a pasar nuevamente el enlace. Y bueno, hemos estrenado nueva aquí la radio.com. Gracias a Neo Digi, tu espacio de hosting en español de España. En español, en España, mejor dicho. Y bueno, tenemos nueva web. Tenemos nuevo... El streaming sigue siendo el mismo. No lo surte nuestro amigo Sergio Tarteca. Así que, ¿qué te parece, Sergio, esta nueva web que tenemos? Es fea, fea de cojones. Si ya lo hice yo, lo tenía bien hecho. Lo he desempeñado en cambiar. Pero bueno, oye, se acepta. ¿Qué queréis que os diga? Pues no, está muy bien, está muy bien. El problema surgió que usábamos la extensión .tk, un dominio gratuito, y que no sé si se me pasó a mí el tiempo para renovarlo o mejoraron y no quisieron renovar. Y entonces perdimos el dominio y tuvimos que hacer uno nuevo, alquilarradio.com. Y ya de paso, pues, aprovechó y se subió ya de cero, que me parece muy buena idea, la verdad. Eso sí, más guapo soy yo. Pero, a ver si me entero. Entonces, ahora el WordPress y el dominio están con Edu y el server de streaming sigue estando contigo, ¿no? Sí. Al final, es usar un servidor de streaming, se usa cualquiera. Y ambos... Vamos, que si hace falta se cambia también de sitio, se cambia de sitio. No pasa nada. Ah, no, no, no. Yo ya os entiendo. Veis la chica más joven, más bonita, más guapa, y os vais, y dejáis aquí al viejo, ¿vale? No pasa nada. Hombre, yo no, yo porque... Estamos sensibles, ¿eh? He venido ahí con machete en la mano, ¿no? No. Yo he venido a hablar de mi server. Sí, sí. ¿Hablar? Estos chicas rames del norte... No, yo es por entenderme yo mismo, porque yo se me despistado y digo, y aquí hoy mismo he hecho el post en samorehockey.com del nuevo acontecimiento, entonces estaba un poco dudando qué poner. Digo, ¿qué pongo? Esto, lo otro, y al final lo he, más o menos, lo he dejado bien, creo, ¿no? No, la verdad es que la nueva página tiene muy bonita pinta. Es sencilla, muy clarita. Hay gente que no le gustan los temas claros, ¿no? Que prefieren los oscuros directamente. Y luego el logo se sale de Kilar Radio. La verdad es que está muy bien. Va mejorando poco a poco. Pues entonces yo me alegro. A mí me gusta. Hay el amigo Neo, que está intentando entrar pero no puede. El amigo Neo le ha dado un toque ahí, una tipo de letra, etc. Y bueno, pues para lo que es, para anunciar cada nuevo audio, pues está bien. Y para poner los sitios de contacto para poner los podcast que corresponden a cada componente. Y yo pues sí tengo curiosidad por ver a Alejandro qué siente, cómo se siente dentro del Kilar Radio si había estado antes en un grupo pequeñito, sí, íntimo y personal como el nuestro y compartiendo, departiendo a que es un hombre muy ocupado que se levanta a las cinco de la mañana vendiendo Slimbook y se le acuesta a las doce de la noche vendiendo Slimbook. Entonces tiene poco tiempo, pero el tiempo que tiene de parte con nosotros. No sé, Alejandro, ¿tú cómo te has encontrado esto? Bueno, la verdad es que por una parte con bastante ilusión. Sois un equipo muy dinámico, muy diferente, muy plural y bueno, en el grupo que tenemos privado de Telegram a veces se comentan cosas muy interesantes y la verdad es que pues entré con bastante ilusión. Con poco tiempo hay días que os puedo leer mucho y hay días que no tanto, pero la verdad es que la cosa promete, ¿no? Y en ese sentido también yo tengo muchas ganas. Lo que sí te gusta son tener las notificaciones en el móvil activadas, ¿no? Porque siempre que hablamos contigo. Ese fue yo, sorry. Ah, ¿eres tú? Sí. Lo voy a poner en silencio. Dando la nota ahí, claro, como no estaba hablando, pues tiene que poner las notificaciones. Si yo tengo todos los sonidos desactivados en mi móvil, las notificaciones desactivadas, todo, todo, todo. Yo tengo, tengo desactivados el WhatsApp, el Telegram, salvo algún, una cuenta de correo, todo desactivado. A lo mejor, para ahorrar batería también, las cosas en segundo plano ahí comiendo internet, comiendo batería, etcétera. Lo mejor es tenerlo todo desactivado. Bueno, ahí lo pongo en modo no molestar y ya, no molesta. Espero que se me haya olvidado. Estaba en esto. Pero bueno, tendrás, Ernesto tendrá excepciones en el modo no molestar con quién era el que hablaba el otro día que decía que... Sí, 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 me llaman mi mujer, por ejemplo. Eso, eso. O me llaman en contactos específicos, es posible que suene así. Pero, nada, a esta hora no creo que me llaman así. ¿Qué horas hay, por curiosidad? 11 y 23 de la mañana. De la mañana, a 18 y 23 aquí, con un frío que pela. Ahí por el norte yo supongo que donde vive Tardeca estará la cosa un poco fría, ¿no? Sí, hace frío, hace frío. Y yo que soy persona que me gusta el calor CETE, yo ni salgo de casa últimamente. Voy a trabajar y poco más, porque hace frío. Más que frío, se junta el frío y la humedad. Ya me iría unos días a Cádiz o a Canarias o por ahí, pero hay que trabajar. Aquí está haciendo 4 grados ahora mismo, Celsius, 4 grados Celsius. Y lloviendo un poco y yo te regalo el calor, yo me quedo con el frío, sinceramente. Aquí cuando dice calor, eso es bien esto aquí, aquí a los extremos. Cuando hace calor, hace calor. Y cuando hace frío, hace frío. Pero el calor aquí es insoportable, mucha humedad y no baja de los 35 grados Celsius aquí en Celsius. Pues aquí... ¡Qué asageración! Madre mía. Tardeca, súbete un poquito la ganancia del micro que te escucha flojito en comparación con lo demás. Voy, voy. Ahora, es que como estoy grabando en una sola pista en Outer City, luego no puedo subir niveles de manera... Ahora se me escucha bien. Ahora sí, coño. Quedas desviloado. Joder, vale, pues... Es que me había separado un poquito el micro, pero ya me... Un momento, creo que llevo el Samsung. Un momento. Ah, ¿sí? No me digas que va a recoger aquí un Samsung de Amazon en directo. Puedes decirle al... Qué nervios, nos va a hacer un unboxing de esos. Un unboxing por... Que entreviste al repartidor. Ah, ¿sí? Que salga. Y claro, el repartidor suponemos que será norteamericano en el norte. Le dirá hi. Mientras no sea como los repartidores de pizza americanos de esas películas que hemos visto todos. Ah, sí. Acaba de llegar el Samsung. Dile, dile qué pasa y que salude. Ah, el tipo de los más majetes. Este es de UPS. Ah, ok. Aquí hay varias compañías de delivery. No sé en España cómo será. Sí, aquí también. Está el correo de Estados Unidos, que es USPS. Está UPS, que es otra cosa. Está FedEx. Está yo, por ejemplo, la gente de Amazon. Y hay otras compañías. Pero este de UPS aquí es fijo. Y es bastante chévere. Un señor ya tendrá unos 50, unos 60 años. Puedes ver y parece. Bueno, pues, haznos el unboxing aquí en directo por podcast. ¿Tú nunca se habías hecho? Pues en ese estoy. Estoy abriendo la caja ahora mismo. Sí, no lo vas a reservar para hacerlo en vídeo. Es que hay otra cosa. Ya no. Si no, no lo hace aquí. Oh, qué majo. Porque me llegó el micro, que pesa bastante. Por cierto, este Samsung CO1U es metálico. El cuerpo es metálico. Pesa bastante. Y me llegó también, junto al micro, el soporte. Donde va a enganchar el... Oh, qué guay. Sí, sí. Pues ahorita voy a hacer un unboxing. Ay, ay. En vídeo. Ah, bueno. Entonces no lo vas a hacer ya en podcast. No, es que si lo van a podcast no tiene gracia porque lo van a ver. No están viendo nada. Bueno, ya creo que nuestro amigo Neo ha conseguido entrar a la sala Gizzy. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos. ¿Qué te pasó? Hombre, Neo, enhorabuena. No sé ustedes. Se volvió todo loco. Culbo Bundo, me parece. Loco, 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 loco. Porque tenías que haber instalado el kernel Liquoriz, que es con el que yo estoy saliendo ahora mismo en Linux Main, que aquí funciona perfecto. En mi blog que está. Voy a tirarle fotos y se los mando por el grupo de Telegram para que vean las cajillas. Eso era en un foro, creo que era en Foro Coches, cuando alguien pone algo, uno pone por debajo, este post sin fotos no vale nada. Bueno, eso se ha estilado mucho en los foros antiguos. Y vosotros, Alejandro, ¿cómo lleváis el foro de Slimbone? ¿La gente se anima o están muertos o hay participación? Bueno, la verdad es que es un tema que queremos reconocer un poco. Hay gente que usa el foro, de hecho hay mucha gente que le parece fantástica la ayuda que ha recibido en el foro por parte nuestra o por parte de otros usuarios. Sin embargo, recibimos muchísimos, muchísimos, muchísimos e-mails de gente que tiene dudas y que podrían preguntar en el foro. Pero la gente no está, no está toda la gente usando el foro. A lo mejor uno pregunta en el foro y luego 10 preguntan por e-mail. Y esas 10 preguntas no tienen nada que ver con hardware o no son por temas de garantía, son dudas que podrían preguntar en el foro. No sabemos por qué es así, no sé si vosotros también usáis foros o no usáis foros o si contactáis directamente por correo, pero muchas de las preguntas de hardware de cómo me vuelvo a montar una ISO, cómo reparticiono el disco, cómo... Bueno, si lo preguntan en el foro, la respuesta sirve para futuros usuarios. Y si lo preguntan por privado, pues no. Los foros han muerto. Ernesto intentó hace poco revivir su antiguo foro de... ¿Cómo se llamaba? De Linus. De Linus. Reconvirtiéndolo a... Joder, qué voz arronca. ¿Es el micro nuevo? No, todavía no me he enganchado. Esa es mi voz. Que tengo nueva voz. Que lo intentaste revivir, que yo también posteo unos cuantos para System Insight y ahí se quedó, ¿no? Hombre, sí, el foro está ahí. De hecho, lo que pasa es que con la inmediatez, los apurillos de estos tiempos, pues la gente refiere usar otros medios más rápidos, sistemas de mensajería. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no lo estaré nunca en la vida con eso de que una red social o un sistema de mensajería como Telegram, por ejemplo, que es casi una plataforma social completa, sustituye a un foro para nada. Porque el nivel de organización que obtienes en un foro no lo vas a tener nunca en una aplicación como Telegram. Eso es lo que estoy de acuerdo contigo al 100%. Totalmente. Un foro es imprescindible. Que no le demos uso es una cosa. Bueno, a nivel particular, porque los foros se siguen usando. Yo suelo andar por varios foros, no de temática de líneos ni informática, sino de otros tipos de temática, pues de fotografía y tal. Y los foros se usan y hay mucha información en los foros. Y están vivos, ¿eh? No de estos foros que vas a ver y ves entradas de hace cinco años, ¿no? O foros que se van todos los días, tienen entradas nuevas y hay participación de la gente. Y que yo creo que son dos formas diferentes, independientes una de otra. Un foro y una red social tipo Telegram, WhatsApp, lo que sea. Sí, lo que pasa es que los usuarios están, sobre todo los usuarios más nuevos. Ya uno tiene una edad, que no voy a decir la edad, pero aquí en este grupo que estamos hablando ya tenemos una edad. Y tenemos otros hábitos. Hay usuarios más nuevos que están adaptados a entrar a aplicaciones como Telegram, por ejemplo. Lanzarse sus preguntas sin tan siquiera buscar. Es más fácil llegar y preguntar y que alguien te responda, ¿no? Eso también se hacía en los foros, el app, no seas tampoco pegues aquí castellano de los jóvenes. Sí, sí, sí. No, sí, sí, claro, claro. Pero lo que me refiero es que, en lo que estamos hablando, como se usa más el tema de las redes estas rápidas, la mensajería instantánea y demás, pues es más habitual ver este tipo de usuarios en este tipo de redes. Y los foros, o sea, en los foros siempre se ha visto. No, en los foros se ha visto de todo. Se ha visto de todo. Igual, pero, o sea, no sé. Yo veo hoy por hoy más estas cosas con los usuarios nuevos en este tipo de redes. De WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, muchas dudas. Hoy en día la gente de dónde busca soluciones en Telegram, WhatsApp. Yo creo que se mete directamente a YouTube y busca un vídeo de alguno que le explique cómo arreglar algo que tenga por ahí que no le funciona, ¿no? ¿Qué hacer después de instalar Ubuntu X28? ¡Boom! Yo, ya que habéis sacado el tema, tengo un audio que no he subido a los audios de 5 minutos de Kill All Radio. El audio, bueno, no sé si darle al play si se escuchará, pero son 5 minutos diciendo lo mismo. No sé si me dejáis que le dé al play. Sí, dale, dale, dale. Esto que es un foro. Bueno, está un poquito... Uy, espera. Creo que no sé. Creo que... ¿Sabéis qué pasa? Uy, se va. Y si no me lo mandas, mándamelo a mí por Telegram y yo lo emito desde... Sí, lo pasaré si eso después. Básicamente es un audio en el que estoy 5 minutos diciendo, usa el foro. Usa el foro. Mira, Alejandro, yo hace tiempo entré, porque yo, fíjate, yo he sido administrador y moderador en foros, en foros importantes. Yo he mamado foros, me crié y me enseñé en foros. Y antaño, te estoy hablando del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, no daba tiempo a contestar a los foros. Eso era miles y miles y miles de entradas. Bueno, una cosa tremenda. Véase el foro de espaciolinos.com, que eso era el más grande, el más grande de aquellos tiempos. Pues hoy en día está muerto, pero hace tiempo, hace meses, no recuerdo cuánto, me pasé por la web de Slimbook y en el foro vi. A gente de esta típica trolleando, que posteaba cosas que no tienen nada que ver, a lo mejor haciéndose el tonto o atacando, etc. ¿Eso cómo lo habéis controlado? Bueno, la verdad es que hemos tenido algún caso puntual de gente, ¿no? Que ha preguntado de, no sé, tonterías, ¿no? Preguntas tontas, ¿no? Gente que ha dicho, oye, duele mucho cuando pierdes la virginidad, o yo te sé, no sé que no tiene nada que ver. Usted le dice, si es con un Slimbook, no, ¿no? Si es con un Slimbook, tiene que doler. Pero el foro del Slimbook, que lo estoy viendo de hecho lo mismo, ¿es como tal un sistema de foro o un sistema de preguntas y respuestas? Es un sistema de preguntas y respuestas, tipo Stack Overflow, pero más sencillito, porque la intención es que alguien pregunte y la respuesta correcta aparezca como la primera, ¿no? Entonces lo hicimos tipo Stack Overflow. Sí, de hecho, de hecho en el Slimbook en su momento tuvimos también un Ask, que es como lo llamaban, seríamos este tipo de, y de hecho creo que la misma plataforma están usando ustedes. Lo tuvimos y tuvo bastante éxito, de hecho, cuando implementamos el sistema este, el foro decayó incluso un poco, porque, ya te digo, es inmediatez, es más fácil buscar aquí, preguntar algo más rápido y no tener que estar buscando por hilo. Pero el foro es un sistema mucho más organizado, porque tú vas, si se cumplen las reglas y el funcionamiento del foro, tú vas por categorías, subcategorías, etcétera, etcétera, y ahí está todo organizado. Aquí en este tipo de plataforma ya tienes que guiarte más por las etiquetas, por una serie de cosas que también es válido, ¿no? No es que no sea válido. Sí, bueno, tenemos pendiente cambiar un poco el sistema, sí que permite alguna categoría, pero muy poca. Yo creo, en realidad, que eso, interesa tener las cosas ordenadas. La gente no tiende a leer, por ejemplo, esta semana con lo de Intel ME, con el fallo de seguridad, hemos tenido tres personas que han preguntado seguidas si teníamos el parche, ¿no? Y decir, bueno, a ver, la última pregunta es la misma que la tuya. Podrías haber leído y haberte unido a ese hilo, ¿no? Y bueno, de hecho, alguno se autorrespondió al momento y dijo, ostras, acabo de hacer la pregunta y acabo de ver que la siguiente pregunta estaba preguntando lo mismo. Podéis eliminar mi pregunta nueva, ¿no? O mi hilo, porque lo estoy duplicando, ¿no? A mí, ahora que dices, Alejandro, ahora que dices esto del Intel Gai, este del Intel ME, que es como un microprocesador dentro del propio microprocesador que es independiente del sistema operativo y se puede acceder desde el exterior. Por ejemplo, la NSA americana que todos conocemos. Entonces, yo ya he visto que vosotros estáis sacando parches para esto. ¿Y qué es lo que hace exactamente esos parches? ¿Des habilitan ese microprocesador dentro del microprocesador o cambia la BIOS para que no...? ¿O qué es lo que hacen exactamente esos parches? Vale. Bueno, esto es un tema bastante delicado. Bueno, por una parte, desde hace años, sucede lo que has comentado. Dentro del microprocesador hay un chip, el Intel Management Engine, que se encarga de gestionar algunas cosas. Y el problema es que no está abierto, no se sabe muy bien qué es lo que hace. Y una de las cosas que ha reconocido Intel, o bueno, que reconoció Intel en realidad en agosto, es que había un fallo de seguridad. Lo que pasa es que hasta el veintipico de noviembre, Intel no te ha dado una herramienta para testear si tu equipo estaba afectado. Al darnos Intel en la herramienta es cuando ha habido mucho más revuelo y los usuarios se han sido miles los que se han dado cuenta que sus procesadores estaban afectados. La vulnerabilidad permite eso, que se escale con privilegios de administrador al sistema. Y el Intel ME no está abierto, o sea, no sabemos exactamente, o Intel no dice exactamente qué es lo que hace, dice que sirve para gestionar el multilo del procesador y tal, pero no nos lo da de manera detallada. Los parches en sí, lo que evitan es el escalado de privilegios, pero no deshabilitan Intel ME. De hecho, bueno, nosotros estamos unidos a varios canales y a bastante gente que desarrolla a nivel de BIOS y están intentando deshabilitarlos. Lo que pasa es que no se ha conseguido en procesadores de séptima y octava generación de Intel. Entonces, bueno, de momento no hay una solución para deshabilitar completamente el Intel ME, sino para un parche para que no se puedan conceder privilegios en el sistema operativo. Yo, en nuestro caso, en nuestro caso, dale, 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 dato. Y en caso de que encuentres que tu ordenador tiene esta vulnerabilidad, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El fabricante te tiene que dar un parche o algo o Intel o 100? Bueno, lo tiene que dar el fabricante. En realidad, es el propio Intel el que proporciona los parches a los fabricantes, pero cada fabricante lo adapta. Para actualizar la BIOS, entiendo, ¿no? Claro, lo adapta a su hardware. El problema es que es eso. Se hace a nivel de BIOS y, bueno, todos conocemos, no sé, pues, por ejemplo, Inside o AMI, ¿no? American MI, todas estas BIOS. Vosotros seguro que habéis tenido más de un ordenador con la BIOS AMI. Sin embargo, no puedes coger una BIOS y ponérsela a otro ordenador. Pues esto, con el parche pasa lo mismo. No puedes coger el parche y ponérselo a otro. Aunque los dos tengan la BIOS de AMI, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, deben adaptártela para tu hardware. Deben adaptarte el parche para tu hardware. Entonces, debes ir a cada fabricante a buscarlo en la zona de descargas de su web o lo que sea. Joder. ¿Qué follón? Sí, totalmente un follón. Entonces, si ahora mismo yo quiero buscar un parche en mi sistema operativo, yo en este caso estoy en el laptop, tengo Linux, ¿qué buscaría en Google para buscar la herramienta? Bueno, lo primero, si sabes si estás afectado por la vulnerabilidad, ¿vale? La vulnerabilidad en sí, bueno, podrías buscar en Google Intel Detection Tool. Hay una cosa más fácil yo que he hecho. Ejecutando la herramienta de la propia Intel, si te da un resultado que estás en riesgo como me ha dado a mí, lo probé en mi Aceras Pay, ahí no, me dijo que estaba libre. Y lo he probado en mi Intel i5-660 en una placa base MSI comprada por mi cuenta. Y me ha dicho que sí, que estoy en riesgo. Y abajo, al final de la prueba, la terminal test, dice visita esta página de soporte. Pinchas en la terminal, enlace, te llevan a la web de Intel que te pone todos los fabricantes, Acer, MSI, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lleva a la información de cada fabricante que tienes que hacer. Yo me he ido, en mi caso tengo una MSI B150M Mortar, una placa base, creo que es la misma que tiene Tarteca. Sí. Y te conduce ese enlace de la web de Intel MSI a la web de MSI, que pone que la serie 100, 200 y 300 de MSI han actualizado la BIOS para el tema este. Pero entro a mi modelo concreto, la B150M Mortar, y no veo actualización de BIOS. Veo que la última es la que yo actualicé hace ya meses. Entonces, no sé si es que la nuestra no la he metido por no ser Gaming o por no ser Pro, porque pone placas base Gaming y Pro. Entonces, la mía no tengo la caja ahora mismo aquí, no sé si es la B150M Mortar Gaming. Pero en todo caso, cuando ejecutas la herramienta de Intel, sí te sale que si eres vulnerable, te da un enlace para que vayas a la web de tu fabricante donde dicen qué es lo que hay que hacer. Ok, vale. Pero a lo que hago es lo siguiente. Yo soy un usuario nuevo, estoy escuchando el podcast o lo que sea, y yo quiero saber cómo llegar a la herramienta. Ya puse Intel Direction Tools y me sale en Google, por supuesto, el resultado. Y el primero que me sale es el Intel SA0086. ¿Ese es el boot que estamos hablando? Correcto. Sí, sí, ese es. SA00086. Ok, voy a pinchar ahí para ver a dónde me lleva esto. Me entra la página de Intel. Y está hablando de que tiene problemas la séptima, la sexta, séptima, octava generación de Intel Core Processor Family. Intel Xeon, yo creo que entonces a mí no va a tener problemas porque mi procesador creo que es de quinta generación, si o menos no recuerdo. Déjame a todos modos revisar, probar la herramienta de Linux. En mi Acer es cuarta generación y en mi Mac Minutes me es cuarta generación. El i5-660 sería sexta generación, ¿no? El i5-660 sería sexta generación, sí tiene. Sí. Ok, voy a bajar aquí el tarjet Z que está para Linux. También está la versión para Microsoft, Windows, evidentemente. Voy a descomprimir, lo voy a ejecutar y le digo los resultados. Ya digo, no creo que tenga problemas porque... Estamos aquí en directo ejecutando la herramienta de Intel en directo en Kill la Radio. Estamos haciendo historia. Ya solo falta el unboxing. Vamos a ver. Dale ahí. Ok, ese es Aligno, una serie de ficheros adentro. Sí. Hay uno que dice SPS Info Linux 64 y uno 64-3. No, uno que acaba en .pi. Escribe sudo Python y no sé qué, .pi. Ah, no, es que hay muchos .pi aquí. Está el globe.pi, el Intel SA86. Te he enviado un link por Telegram. Ok. Nada, verás el paso 3. Es, nada, escribes en la terminal sudo Python Intel-SA00086.pi. Hay que ver la cultura. Ah, sí, sí. Es el que se está ahí. La cultura que hay aquí, que todos dices Python y yo digo Python y estoy quedando como un cateto normalmente. Pero bueno. Bueno, tú lo dices como se escribe. Sí, claro. Yo decía Monty Python y no era Monty Python. Ahora, hablando como los locos, sudo python ese fichero, pero si yo ejecuto sudo .slash ese fichero también debería serlo, ¿no? Debe evitar que es un fichero .... No, porque es un Python. Tienes que poner Python. Espérate un segundo. Exacto. Hay que poner Python al parecer. Porque no es un error de no sé qué cosa, no sé qué más. Hombre, te lo hemos dicho Alejandro y yo. Ernesto, fíjate de nosotros. Estoy probando. De hecho, me siguen dando el mismo error poniéndole Python o no Python. Me falta un módulo aquí, no sé qué cosa. A lo mejor me falta un paquete por instalar. Déjame ver. Dice que es sintaxis inválida. Oh my God. Pues no sé. Yo lo he hecho tanto en mi Azure Study. Bueno, puedes copiar y pegar la línea que está en el tutorial de Slimbook. Por si lo has escrito mal. Sí, sí. Esa está mantra la misma. Sudo Python Intel S-A-036.py Y ahí está. Y has puesto Python bien. P-Y-T-H-O-N Con A, con A. Lo has puesto con A. Puse Python. 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 Sí, claro. Lo puse bien. Bueno, parece que hay algo aquí que está en la línea 13 del punto de ese fichero. Hay un módulo ahí que están intentando importar que no lo está importando o algo pasa ahí. No sé. ¿Qué distro es? Por saber si nos preguntan más. Arsh. Mmm, claro. Ahora se entiende. No dispongo de ninguno aquí. No estoy en el... Voy a ponerte el error en Telegram para que lo vean. Ahora se entiende. Ahora se entiende. Ahí está. Mañana que volvemos al trabajo, lo miro en un art. Yo no lo he probado en Antergo, el que es AR. Lo he probado en Linux Mint y en Linux Mint. En Linux Mint. Y se notan, hay que en Manjaro le hace lo mismo. Es decir, que hay algo ahí que está... A lo mejor la edición de Python. Acuérdense que a lo mejor la edición que tiene Arsh no tiene la misma de Ubuntu. Es demasiado... Entonces, a lo mejor ahí está el problema. Demasiada moderna, sí, seguramente. Es posible. Yo he probado en Linux Mint. De todos modos, siguiendo la lista que tiene Intel acá, de los que tienen problemas, el mío no está ahí. Evidentemente, así que... No, si es cuarta o quinta generación, no. No tiene problema. Pues muy bonito, me gusta. Lo que no sé si Tarteka tiene, que también Tarteka se apaña un micro nuevo, ¿no? Tengo un micro, no soy como vosotros, que tiene 20.000 micros. No, no, un microprocesador. Si tiene la... Ah, microprocesador. Sí, el mío está, tiene vulneración, es vulnerable. Entonces estamos tú y yo unidos. Sí, bueno, he estado mirando ahora lo que tú decías de la BIOS, nuestra de la MSI, y no hay actualización, no hay nada, estamos abandonados. Es todo negativo hoy, todo negativo. Pero tenemos que mirar... Pero no pasa nada. No, no, no. ¿Quién nos vigila? ¿La NSA? Eso es normal, ¿no? Bueno, mira, acabo de pinchar, acabo de pinchar, porque abajo en la página de Interte está la información de cada fabricante. Acabo de pinchar la Lenovo, que es la mía, y no veo por ningún lugar mi modelo en el listado. Así que, evidentemente, no, no tengo problema con el Intergeiro, como quieran llamarle al problemita. Esto en AMD no pasa. Esto en AMD no pasa. Esto con Job no pasaba tampoco. Pero bueno, entonces, ¿este error hace una escalada de privilegios para tomar el... Bueno, hace un montón de cosas, lo de la escalada de privilegios sería el resumen. En realidad, bueno, Intel no lo explica... Bueno, es que... Ah, brota, sí, sí, sí. Lo que fluye es muy poca. Los códigos de error, Intel los tiene numerados, son ocho vulnerabilidades en total. Vale, vale, bien. Vale. La CVE-217-57005, la CVE-217-5-06, etcétera, etcétera. Bueno, y que no haga más cosas, ¿no? Porque esto en realidad está dando coba desde a mediados de año. Eso es la punta del iceberg solamente. Aquí no se libera ni el gato o ni el tato, como se suele decir aquí. O sea, que cualquier día nos podemos levantar, encender nuestro ordenador y que aparezca un pantallazo de estos de... Si quieres que te liberemos tu ordenador, haz una transferencia de dos bitcoins a no sé dónde. Sí, 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 sí. Un ransomware. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. Básicamente, el resumen es ese, la elevación de privilegios que dice Intel. Son ocho fallos y, bueno, la elevación de privilegios dentro del sistema sería que eso. Cualquiera, pueden ejecutar, instalar cualquier cosa o monitorear cualquier cosa, ¿vale? Hombre, visto desde el punto de vista de un usuario normal, hay que tener cuidado, ¿no? Pero un usuario un poco más avanzadillo, que de cierta forma ponga, digamos, algún firewall o que de cierta forma implemente protección en el router o lo que sea, es un poquito más difícil llegarle al ordenador y hacer una escala de privilegios. Eso, y no sé si me especificaron, ¿se puede hacer de forma remota o se puede hacer de forma, o tiene que ser de forma física con el router delante? Bueno, el problema de Intel M.E. es que dicen las voces, llamados conspiranoicos, pero que a veces tienen razón, que, bueno, que la NSA tiene acceso por esa puerta, a través del Intel M.E., de manera remota. Entonces, bueno, de ahí, remotamente, elevar privilegios, ya lo tienes todo. Hombre, ¿y tú que te dediques a esto, vendedores, tiene que estar siempre encima, ¿no?, de todas estas cosas, es porque tienes que ofrecer soluciones y tus compradores dicen, ¿qué pasa con esto, no?, pues tienes que siempre tener ahí alguna solución. La solución que dé la propia Intel y el propio fabricante, claro está, tú no te vas a inventar nada. Claro, claro, a nosotros nos llueven las hostias, perdóname la expresión. En el momento en el que Intel saca la herramienta para hacer los testeos, bueno, ese día igual llegan 50 emails o 40, y algunos por Twitter y otros en el foro, y bueno, oye, que mi ordenador está afectado, que soluciono tal cual, y bueno, le dices a la gente, sí, estamos ya, lo sabemos, hemos demandado a Intel un parche que tendremos que adaptar y tal, en cuanto lo tengamos, y bueno, hay gente que lo entiende y que dice, vale, ok, informarme cuando sea y tal, y luego hay gente que dice, pero es que esto es muy grave, no se puede tardar tanto, y bueno, hace unas horas que nos has comunicado, ¿no? No se puede tardar tanto en dar un parche, nosotros realmente hemos tardado, no sé si una semana, ¿no?, en ofrecer el primero de los parches, y estamos expensas de otro parche para Intel, para adaptarlo para otros modelos, y bueno, intentamos dar respuesta, vosotros mismos, Yoyo, estabas comentando, pues que a lo mejor para tu MSI no hay nada, nosotros como empresa pequeña que somos, pues tenemos mucho más trato directo con los clientes, entonces seguramente tú y Yoyo no contactes con MSI, si le entiendes que no está, esperes y ya lo buscarás otro día, ¿no? Sí, sí, y tal vez lo saquen, ¿eh? Pero a ver, a ver, a ver, vamos a hacer un poco más, vamos a suponer, esto es suponiendo, para estos usuarios de los que estás hablando, de que se desesperan por tonterías, ¿no?, porque al final para mí es una tontería, se desespera, que alguien, algún hacker, algún whacker, se ha dado tarea de saber que tú eres una persona X, que además tienes un producto X con esa vulnerabilidad, y que eres tan importante como para hackerte, o sea, todavía si tú me dices a mí, yo tengo un Slimbo que tiene problema, un ejemplo, y no has sacado el parche todavía, y yo trabajo con ese Slimbo, digamos, en una entidad, digamos, del gobierno súper importantísima, que puede estar, ¿sabes?, bajo ataque por cualquier motivo, suponiendo, incluso de esa forma, que el hacker haya sobrepasado el firewall, el físico, el lógico, el lo que sea, y haya llegado a tu laptop en específico, como que qué probabilidad tenemos que suceder. La verdad es que las probabilidades son muy bajas, de todos modos, es mi deber, ¿no? Sí, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que como fabricante tienes que buscar la solución lo más rápido posible, pero me estoy refiriendo a esos usuarios que se vuelven locos. ¡Ay, que tenemos una vulnerabilidad de hace cuatro minutos y no es! O sea, qué tan importante eres tú para que se preocupe un hacker por lo que tengas en ese ordenador. Sí, en ese sentido, lo que tiene que hacer el cliente es tranquilizarse, porque el que se preocupa soy yo, o sea, nosotros, ¿no? En ese sentido, el cliente, evidentemente, nos puede preguntar y mostrar su preocupación, pero el que esté tranquilo, porque nosotros somos los que nos vamos a preocupar, los que vamos a darle por, perdóname la expresión, un poco a Intel, para que nos proporcionen pronto los patches, para que los podamos adaptar, ya nos estamos moviendo nosotros. Sí, que el cliente a lo mejor esté impaciente, nos pone un poco más impacientes a nosotros y al final no es necesario porque ya conocemos nuestro papel, cuál es nuestro deber y entre ellos está, pues, encontrar una solución para eso. Para eso que es muy probable que el cliente nunca, aunque no tenga el parche, sea hackeado y nunca sea espiado ni nada parecido. Pero bueno, es el otro lado del mostrador. Sí, trabajar con clientes es un poquito bastante pesado. Bueno, hay de todo, ¿eh? Tenemos también clientes majísimos y, bueno, clientes contentísimos, lo veréis en nuestras redes sociales, como de vez en cuando nos ponen comentarios fantásticos y, bueno, eso nos recarga las pilas muchísimo, realmente no, muchísimo. ¿En silencio? ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Y hoy? No, no, a ver si hablaba Tarteka, como está hablando menos, digo, bueno, espera un segundito, es lo que sea. ¿Qué quieres que aporte a todo esto? Yo tengo una vulnerabilidad ahora mismo en mi ordenador. Estoy sacando todos los, estoy buscando los corchos de casa para taparme todos los orificios que tengo yo en mi cuerpo. O sea, no me atrevo. Ya estoy, estoy buscando también el papel albal, como os he dicho antes. O sea, esto es impresionante. O sea, estamos ahora mismo vigilados. El ojo nos vigila. Quitando un poco de bromas, aparte, hay que tener en cuenta que el parche lo tiene que ofrecer Intel. Luego, eso lo tienen que coger los fabricantes y adaptarlo a cada sistema, o sea, a cada sistema, a cada placa base, hardware, etcétera, etcétera. Que habrá los que venden como churros y que tienen un servicio postventa que les da igual todo y dice, bueno, yo como voy a arreglo o no arreglo el sistema, voy a seguir vendiendo, me da igual. Luego están los que tienen un gran volumen de venta y aún y todo también tienen un gran servicio postventa que lo van a arreglar. Y luego están los que de verdad les gusta el trabajo y arreglan las cosas. ¿Tardarán en llegar? Pues todo tarda porque todo tiene un proceso para hacerse, ¿no? Y yo como usuario final, si yo dentro de un mes, dos meses, veo que MSI, pues, que es el caso de mi placa base, no lo ha solucionado, pues, la siguiente vez que tenga que comprar una placa base, pues, seguramente que será descartada de mi gama de fabricantes. Es así de solución para cualquier usuario. Creo que MSI tiene una web, MSI España, podemos contactar por ahí con un mensaje y decirle, ¿y yo qué pasa? Y es que también estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? En este caso fue un problema en el que, por ejemplo, los chicos de Limburg no tienen implicación directa. Ellos simplemente ponen el microprocesador dentro del laptop y ya está. Ellos no controlan qué pasa con este procesador. Ahí la culpa recae sobre Intel, que también es lo que pasó un poco con respecto a... Eso pasa por usar Intel y no AMD, hombre. Sí, pero mira, hay cosas que es a lo que voy, a lo que quiero llegar. Hay, por ejemplo, que lo pasó con el Google Pixel 2, el XL2, que tenía su problema en la pantalla, no sé qué historia. En este caso uno diría, no, Google no tiene la culpa. El jefe fue el que puso la pantalla y fabricó el teléfono. Ok, pero Google tenía la responsabilidad de hacer un control de calidad adecuado. Google tenía que agarrar un par de teléfonos esos, o 10, 20, 30, 40, 50 mil, qué sé yo, y a darle un... hacerle un test intensivo antes de lanzarlo al mercado. Ahí sí tienen culpa ellos. Que no es lo que sucede con el mismo. Hombre, pero controles de calidad se hacen. No me quiero pensar que Google, a la hora de fabricar sus móviles, no ha pasado los controles de calidad pertinentes. Que puede ser que... No sé muy bien lo de la pantalla, porque no estoy muy al día. Eso sería igual un lote que salió defectuoso o algo así. Bueno, el tema es que este Pixel XL2, o el 2XL, como ha sido el teléfono que ha lanzado Google, que ha tenido más problemas en menos de tres meses de lanzamiento. Por diversos motivos. La mayoría por parte de la pantalla. Pero otros que, por ejemplo, yo no he tenido. Es como dices, hay lotes que salieron peores que otros. Aunque lo del tema de la pantalla creo que es bastante generalizado. Que si hacía ruido cuando tenías el NFC activado. Que si cuando grababas un video te hacía ruido en el audio. Esto era porque la aplicación estaba grabando con el micrófono de silenciar y no con el micrófono de hablar. Que es como debería ser. Que si mirabas para un... Enfocabas el lente para una luz de LED y tenías no sé qué problema. Hombre, han sido una serie de cosas que tal pareciera que el control de calidad se lo pasaron por el forro. Bueno, entonces en ese caso parece ser que lo sacaron a prisa y corriendo. Exactamente. Hay que sacarlo ya, ya. Oye, pero falta... ¡Sácalo! Exactamente. Que es una cosa que yo critico muchísimo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, Xiaomi. Xiaomi tiene muy buenos teléfonos. Huawei tiene muy buenos teléfonos. LG, etcétera, etcétera. Oye, coño, pero es que saca tres teléfonos. Un gama baja, un gama media y un gama alta. No me saques un año, más de dos gamas altas porque al final el usuario no se vuelco y carajo se va a ir. Entonces te sacan 30 teléfonos gama media, 30 gamas bajas, 30 gamas altas y tú no sabes por cuál te vas a decidir. Eso es para vender todo. Diversificar para nada. Porque al fin y al cabo, sí, para nosotros es más cómodo, ¿no? Que te dicen, yo qué sé, Samsung, este año ha sacado el gama alta este, ¡pum! Buque insignia. Y de gama media este otro y este otro de gama baja. Huawei lo mismo, tres. Y, joder, para nosotros es una maravilla, ¿no? Porque tenemos para elegir. Yo estoy pensando que... Si estas compañías lo hacen así es porque saben perfectamente que van a vender más que sacando... Yo estoy pensando que Slimbook lleva el mismo camino. Tiene ya adiciosos portátiles distintos, Alejandro. Bueno, a ver, por el tema de alusiones y tal. Lo que pasa también es que a veces depende. El usuario va pidiendo cosas. Entonces, a nosotros nos pasa... Empezamos vendiendo un modelo de 13. Vimos que nos podíamos hacer un juego en el mercado. Nos hicimos fuertes con él. Y mucha gente nos pedía uno de 15. Y nosotros ya estábamos pensando en sacar uno de 15. Y la verdad es que un poco lo de las fechas... No sé. Creo que también un poco nos va conduciendo el mercado, ¿no? El hecho de que salga la octava generación de procesadores Intel y queramos ofrecerla en los modelos en los que se puede montar. Porque ya sabéis que no todos los procesadores se admiten en todas las placas. Entonces, por ejemplo, la placa actual del Katana no admite octava generación de Intel. Entonces decimos, bueno, pues no se puede en esta placa. Tiene que ser otra. Vale, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué no tenemos que cambiar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Viajamos a China. Vemos esto. Vemos lo otro. Sabéis que, bueno, nosotros no tenemos la capacidad de diseñar de cero los dispositivos. Nosotros somos un ensamblador y un integrador de Linux. Y los tiempos a veces vienen dados por eso mismo, ¿no? Porque el usuario dice, oye, ¿cuándo vais a sacar la octava generación? La octava generación de Intel se ha ido a finales de agosto. Y, bueno, nosotros a finales de septiembre ya estábamos anunciando que la íbamos a integrar. De hecho, cuando nosotros lo anunciamos ya se habían anunciado muchas marcas que lo iban a lanzar, pero ninguna lo tenía disponible en España. Y nosotros empezamos a tenerlos como una semana antes que ninguna otra gran marca en España. Ahí fue un poco las prisas, ¿no? Pero, bueno, me voy del tema. A veces es lo que te va pidiendo un poco el usuario. Y, bueno, una pequeña empresa como nosotros sí que tenemos que escuchar lo que pide el usuario, ¿no? Y si el usuario nos está pidiendo uno de 15 y tenemos posibilidad y posibilidad económica y posibilidad de ofrecerlo, pues lo hacemos, ¿no? O octava generación. Pero es que está todo, todo está jodido. Ahora Intel con el M este, que si Google Pse2 con la pantalla, que es el iPhone, también el otro día reventaban, bueno, reventaban, que hacía mucho extraño y sacaron unos datos de iOS en sábado. Apple sacando en sábado. Y luego con Mac OS, con la vulnerabilidad esta de que te daba ese error dejando eso en blanco, la casilla en blanco y poniendo ras como usuario, no sé qué, el mundo tecnológico, estamos, yo qué sé, que nos vamos. No, pero lo de Apple también tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Por cosas menores, por cosas menores, ti y yo echaba, echaba, liaba con cosas. Y los bugs que están presentando son hasta tontos, ¿eh? Ese que tú ponías, no puedes ponerla ahí porque te podías cambiar la letra y te ponías no sé qué cosa, que ese calculador calculaba 2 más 2 más 2 y te daba no sé cuánto. Eso es un poco tonto, ¿eh? Eso es, vaya. Por una parte, yo creo que en la sociedad actual de la información hay fallos también que ahora se mueven mucho más que antes. No sé si recordáis cuando con Debian se podía acceder acceder como root cambiando, bueno, entrando en el group, o sea, parando el arranque de group y añadiendo un comando tenías acceso a root. No sé si lo recordáis. O pulsando la barra espaciadora creo que era también no sé cuántas veces tenías eso también. Sí, entonces... Sí, pero lo de Groot también creo todavía está vigente. Creo que todavía se puede hacer. No lo sé. Lo que sí que es cierto, no sé si está vigente. Creo que Debian, bueno, comentaron de corregirlo y tal, pero ha estado durante años, o sea, yo recuerdo haber estado durante años diciendo bueno, ya ves tú, podemos hackear cualquier ordenador que pase por nuestras manos simplemente pausando el arranque y bueno, entrando en group. Lo que pasa es que bueno, no había una alarma social tan grande como la puede haber ahora en las redes. Sí, pero ahí estamos, volvemos al tema, ahí estamos hablando de una vulnerabilidad que se explota físicamente, no remotamente. Sí, sí, sí. Porque eso del group, yo nunca lo vi tampoco como un bug, yo lo vi más bien como un modo de recuperación, sinceramente, yo nunca lo vi como un bug. Pero al final, sí, y al final había métodos, tú podías proteger el group para no editar, no pudieran editar, habían cosillas para solucionar eso. pero ya te digo, hay errores y errores, hay errores que son problemáticos porque se accede desde cualquier lugar y hay errores que si no te sientes en la, no, para el progreso de Apple de la contraseña root, era físico, no estoy seguro si se podía, o sea, si iba a entrar por SSH a esa máquina, si pudiera entrar por SSH a esa máquina, requería estar, requería estar delante del PC y hacerlo tú. Exactamente, entonces, también pasó con el PC, es lo que también decía yo un poco, y lo que dices tú Alejandro, estamos en un tiempo ahora en que, porque aquí cosas, se forman un barullo horrible, esto que pasaba con el PC a lo mejor en otro momento o a lo mejor con otro teléfono, ni fun ni fa, pero estamos en un tiempo que yo no sé si es porque faltan noticias o porque, yo no sé, que hacemos, hacemos un, una tormenta o un vaso de agua porque la hamburguesa de Lemongi de Woodland 7 tiene el queso por debajo y no tiene, tú te das cuenta que hay gente que o tienen mucho tiempo o no tienen nada que hacer o no hay nada que publicar, entonces, el, el boom mediático que se le dio a los problemas del Pixel 2 que muchos, que son reales, hay muchos que son problemas que son reales, pero algunos no son tan molestos como otros dicen, como por ejemplo el azulado, que tú lo giras un poco y en fondos blancos y se ve un poco azul de pantalla, no sé qué más, eso en la vida real no te molesta, pero se hizo tanto, 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 tanto boom mediático con esto que mucha gente incluso desistieron de comprar el teléfono y yo, mira, yo estoy encantadísimo del teléfono, entonces, sí, estamos un poco, unos tiempos un poco, bueno, y aparte de la app que hay mucha, hay mucha competencia y en las cosas de móviles y todo y esas cosas, al final al cabo no sabes si la información, ese boom de machacar igual, yo que sé, con Apple y lo que pasó con sus móviles estos que se doblaban muy fácilmente, no me acuerdo muy bien cómo era el problema este, ¿no? Ajá. Se le dio mucha caña, mucho boom, pum, pum, al final piensas y dices que son los usuarios mismos o hay otras compañías por detrás que les interesa dar mucha caña y se oye mucho esto, ¿no? No lo sé, sí que es cierto que vende más la desinformación y el sensacionalismo, nosotros, por ejemplo, lo que os comentaba antes, el hecho de que pusiésemos disponible la octava generación antes que ninguna otra marca importante de portátiles en España, ninguna otra marca internacional que vendían portátiles en España, o sea, ninguna tenía disponible la octava generación, no podías ir a Asus o a ningún otro a comprarle la octava generación, el hecho para nosotros fue algo muy importante pero nadie, ningún medio, ni siquiera ningún blog dijo, hey, los del Inbus son los primeros que te están dando el portátil de octava generación, aunque solo fue una semana antes que los demás. Porque no habéis pagado a SATA que hay a toda esta gente, por ejemplo. Eso es muy fácil. la cuestión es que, claro, por ejemplo, lo que hablamos del bug este de Intel M.E., nosotros tenemos el parche y lo tenemos mucho antes que ninguna otra o lo hemos lanzado mucho antes que ninguna otra y esto sí que son marcas de ordenadores Linux, o sea, a nivel internacional, europeo, americano, nosotros hemos sacado el parche un par de días antes que ninguno de los otros, en ese sentido para mí es un esfuerzo y es una noticia alegre pero tampoco nadie lo ha dicho en ningún momento de no, mira, los del Inbus que se esfuerzan lo tienen antes que nadie. Aunque sea antes, un día antes. Una pregunta. Yo entiendo que si se pone pasta y se pagan a los medios escriben lo que tú quieres pero vosotros o normalmente en compañías de la información y tal de este tipo de venta y compra de ordenadores y tal, ¿soléis mandar notas de prensa a los medios que escriben sobre los temas estos? Bueno, nosotros, estos medios tienen unos correos para recibir noticias. Nosotros enviamos una noticia cuando lanzamos un modelo. Cuando lanzamos un parche no lo enviamos como noticia. Cuando lanzamos un modelo como por ejemplo este de octava generación sí que lo enviamos como noticia y bueno, un par de blogs o tres o cuatro sí que lo dijeron y tal. Sí, pero por ejemplo Sataka o algún otro no quisieron publicar que bueno, están totalmente sus derechos. De hecho, Sataka sí que realizó una review de un Slimbook y tengo que decir que Sataka no cobró un duro por ello porque su política fue no cobrar por ello y hay medios que sí que te piden una cuantía económica. nosotros no hemos participado hasta la fecha en ningún medio que pidan una cuantía económica y bueno, sí que es cierto que ha habido algún blog que nos ha hecho alguna review y luego nos ha gustado la review y nos hemos dicho a ver, ¿dónde tiene el botón donar? Yo hice mis amores aquí un extenso artículo sobre el Slimbook y no he visto ni un céntimo. Te hemos dado mucho amor eso es lo que queda el amor que te hemos dado No puede ser Alejandro yo creo que lo envié por Twitter que hice un artículo extenso y no he visto ni un céntimo Pues creo que tienes razón y creo que esa semana estábamos con lo de las donaciones de Atareado por el tema de la aplicación de la meteorología Hombre Atareado ¿es posible que coincidiera? Yo no me puedo comparar con Atareado que hace aplicaciones yo hago el tonto la mayoría la mayoría y otra vez me da por escribir No lo digo por ello lo digo simplemente porque creo que creo que coincidió esa semana o esas semanas y entonces el donativo de ese mes iba para o de esa fecha iba para él ojalá pudiese no estar donando todo el mundo pero bueno vamos donando periódicamente cada semana o alguna vez al mes y tal en algún sitio alguna aplicación se dona cuantidades Sí he visto algunos blogs que tienen Barners Barners vuestros por ejemplo el del amigo Baltazar de Blog y alguno que otro más he visto con Barners que yo no tengo ninguno vuestro pero sí he visto y esto es que lo habláis o que lo han puesto ellos porque han querido o hay ahí bueno Kadeblog lo ha puesto porque ha querido y luego hay otro el Miguel Parada el de el de un tizando lo ha puesto porque ha querido y bueno Miguel Parada sí que bueno y de hecho Kade también tienen ellos cobran por los banners evidentemente tienen que sufragar los gastos del servidor y bueno Miguel Parada nos ha dicho bueno te pongo el banner dime si viene en visita si viene en visita dentro de un mes te digo lo que vale el banner ¿no? y bueno de momento ahí está bueno deja aprovechar la la cobertura que esto no era para hablar del limbo pero bueno ya que estamos ¿han hecho han hecho envíos a Latinoamérica? hemos hecho envíos a Latinoamérica de hecho es algo que me que me gusta pero también es una insignatura pendiente porque en Argentina creo que hemos hecho como unos cuatro o cinco envíos y todos menos uno se han retrasado dos semanas en la aduana o sea además de que tardan en llegar allí una semana luego están dos en la aduana y luego otra semana más en repartirlo y entonces un mes Argentina es un caso especial como cubo y demás depende también ¿cuánto me saldría más o menos un envío para Estados Unidos? el envío a Estados Unidos creo creo que el envío a Estados Unidos porque también se las trae son 90 dólares o sea una barbaridad 90 dólares yo te digo casi mejor voy a España a buscar el limbo y vengo yo te digo mira ahora poco envié un micro un micrófono grande que pesa un Yeti a Uruguay y lo envié por correo y hay tres opciones normal envío normal y corriente toda la vida una media que hay que pagar es cierto el precio normal el medio que es el precio más elevado y el ya el tope que si se te aseguran fijo fijo que te lo entregan en X días muy pocos y si no te devuelven el dinero entonces yo también supongo que según el medio que elijáis o la compañía que elijáis para hacer los envíos si es por por correos o por otra empresa de mensajería pues valdrá valdrá más o menos en el caso de mi micrófono en Uruguay tardó lo que dijeron incluso llegó un día antes y bueno y me dijeron si no llega si son 3 días son 3 días si son 4-4 si se retrasan más vienes aquí pones una reclamación si te devuelves el dinero con esta opción se te asegura que el micrófono va a a llegar sí o sí además el otro compañero en Uruguay con el número de seguimiento en correos Uruguay estuvo informado en todo momento etcétera etcétera ¿se puede saber lo que te costó por curiosidad o paso palabra paso palabra porque en fin no tampoco es ese no bueno pero es caro es caro yo tengo una última yo tengo una última pregunta es un digamos un short cut no fue una rápida porque puedo buscar yo personalmente pero en vista estamos un podcast y que a lo mejor a quien también le interese para un usuario como yo sí no soy un usuario normal hago un poco más heavy eso ya sabemos que es normal sí 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 tengo mis anormalidades de otro planeta entonces si yo fuese a comprar una Slimbook ¿cuál sería? ¿la Katana la Pro o la Scalibur? yo te recomendaría a ti seguramente el Pro o si quieres que se pudiera es el Scalibur lo interesante del Pro es el puerto de red y como tú tiras por sistemas creo que lo vas a mover mucho y lo vas a necesitar conectar también físicamente a un cable de red de hecho la nueva ahora mismo está conectada a un cable de red pudiendo usar la Wi-Fi yo prefiero usar la red cableada de hecho nosotros en la empresa no usamos Wi-Fi salvo el departamento técnico donde se prueban los equipos nosotros no usamos Wi-Fi ¿cuál es la la principal diferencia entre la Pro y la Scalibur viene siendo la conectividad en este caso el puerto de red sí bueno no es que sea la principal diferencia pero porque bueno el Scalibur tiene una gráfica de Nvidia pero claro para sistemas necesitas vamos vas a necesitar el puerto de red a ver puedes ir con un adaptador que es pequeñito y llevarlo siempre en el maletín igual que a lo mejor llevas un rato o no pero bueno no sé da mucha más comodidad que esté integrado y en resolución de pantalla más o menos lo tiene lo mismo ¿no? bueno el Pro lo puedes pedir con Full HD o con QHD Plus ¿vale? que es una barbaridad bueno yo lo que estoy oyendo aquí es que estás más caliente para comprarte un Slimbook que vamos ¿no? estás aquí preguntando cuánto me va a costar no ir a esa casa oye tío mande un mail hazle hazle trabajar fuera de horario del podcast que le estás aquí metiendo caña para ver cuál es ¿cuánto te vende? vendele Alejandro el más caro el que más cuesta dinero vendele ese joder hombre hombre es que lo estoy pensando porque realmente Milenovo todavía da guerra ¿no? tiene un Intel 5 un i5 de quinta y 6 gigas de RAM y demás y con CCD la guerra todavía da guerra pero cuando vaya a renovar pues hombre no está de más aún pues yo mira yo te vendo el más caro con todos los accesorios que tenga ese te va a venir de lujo bueno si me dura y si tienes dudas y si tienes dudas también viene bien igual que te cojas el Excalibur y el Pro 2 los dos venga yo con la pantalla sí tengo un dilema una pone mate y la otra no sé qué ¿cuál es la mejor pantalla para mí? mate bueno depende depende mate si vas a usar el equipo en exteriores o en lugares donde tienes mucha luz el mate es mejor refleja menos la pantalla y es más caro es más caro yo recomiendo mate porque las brillos reflejan incluso si tienes una ventana detrás en tu despacho mate ¿no? pero hay un problema que yo estoy en Cinnamon no estoy en mate ahora mismo bueno que hoy este audio también que en la radio estamos hablando de SlimBus tampoco estamos cobrando nada esto también hay que verlo esto lo hacemos para morarse que menos Alejandro nos va a regalar una mini esa un mini yo voy a echar aquí un cable Alejandro porque tenéis más poca vergüenza sacáis vosotros el tema le ponéis aquí a Alejandro en un brete de tener que dar explicaciones y luego aparte le echáis en cara que se está hablando de sus bueno ¿qué es esto? bueno si yo también puedo voy a invitar a no sé al de los Ferraris le voy a hablar de Ferrari le voy a decir oye joder además que te hacemos publicidad págame a mí un Ferrari ¿no? yo por cambiar un poco de tema pero antes que recomendar un SlimBus que me había preguntado el app sí que es cierto pues que estamos hablando de los envíos y aunque esté relacionado con el SlimBus no es por hablar del SlimBus sí que comentar por ejemplo que comentaba Yoyo del envío Uruguay y tal nosotros trabajamos con bueno GLS que es a través de correos express y DHL ¿vale? el problema que hay en el tema de los envíos y esto ya es por no por hablar del SlimBus sino por hablar de cuando compráis cosas y os las tienen que enviar a otros países hay algunos destinos como por ejemplo Argentina que hay el ejemplo que decíamos que no te aseguran una fecha o sea el servicio que comentaba Yoyo de rápido con fecha garantizada el medio o el lento en algunos países no está disponible en algunos países solo está disponible el lento espérate sentado pero ojo Alejandro te digo más yo lo envié por el rápido el más caro el que me aseguraban pero me hicieron bueno tuve que dar teléfono dirección completa por supuesto la dirección del otro compañero de Uruguay el número de teléfono que lo desperté a 5 de mañana por Telegram digo que me dice el de correo que quiera por la mañana que me dice correo tu número de teléfono por si hay un problema que te llaman desde allí desde Uruguay y además tuve que dar mi DNI y una declaración firmada para la aduana Uruguay diciendo que lo que iba adentro era un micrófono un jet y que no iba nada de raro es decir tuve que hacer un escrito un escrito diciendo yo 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 Fernández con internet tal y cual tal y cual aseguro digo y prometo que dentro de este paquete solo hay micrófono etcétera que pesa unos x kilos y que me costó en su día pusimos un precio aproximado tanto y eso era para aduanas Uruguay me dijo el de correo express para aduanas Uruguay digo coño y parece que estoy enviando una herencia yo que sé esto es un micrófono solamente me hicieron me hicieron me hicieron hacer todo eso y la dirección del compañero de Uruguay también pone su dirección completa su número de teléfono etcétera etcétera aduanas muy complejas yo cuando fui a Cuba ahora hace poco que regresamos mi mujer trae mi mujer tiene en Cuba una cotorra en Cuba la cotorra es una ave endémica y sabes la que tiene ella es endémica ahora es cuando yo te pregunto ¿qué significa endémica? porque yo estoy allí totalmente ay Dios mío ese tipo de colorra nada más la era en Cuba la que tiene ella la mala en Cuba entonces el tema fue que estando allá la llamó veterinario le hicieron una poda le dieron una poda le dieron un mantenimiento y las plumas que le que le sobraron pues ella las trae para acá para hacerse una máscara en Halloween esa historia y en aduana cuando íbamos aquí entramos por Atlanta tremendo rollo con las plumas de la cotorra y tuvimos que de hecho la dejamos en el aeropuerto y todo porque ahí vino no sé qué cosa de Estados Unidos a ver por qué esas plumas no habían salido y la cotorra y todo un rollo por unas plumas digo no si llegas a traer la cotorra no sé posiblemente hay que hacer también la cotorra en el aeropuerto y aduana es muy complicado muy complicado es muy complicado bueno nosotros importamos material informático y luego enviamos material informático entonces nos enfrentamos ante los dos casos de aduana el que importa y el que exporta los problemas de la aduana aquí en España y los problemas de la aduana en el país de destino tenemos que enviar cinco copias de la factura declaraciones de la mercancía y de hecho también le decimos al cliente que puede que bueno que la aduana le va a cobrar suelen ser 20-30 euros de tasas por importación y además otra cosa por ejemplo ahora que estamos acostumbrados todos a comprar yo que sé en páginas web de estas chinas o aliexpress y estas cositas muchas veces la gente que compra recibe el producto pero también hay mucho producto que se paga en aduanas y que la persona que lo va a recibir le hacen pagar impuestos o sea el 21% de IVA las tasas de importación al final alguien seguro que tenéis algún amigo que compra un teléfono o algo así de fuera tienes que andar muy al oro porque te puede salir la torta a un pan y te compro en China que me sale muy barato llega a aduanas y te dice mira pues tienes que pagar el IVA de esto que es tanto y aparte o haces tú la gestión y te vas hasta donde está la aduana o tienes que pagar un tercero que te haga la gestión entonces también hay que pagar el tercero de la gestión o sea suele ser caro sí sí la verdad es que es algo que es así y en ese sentido nosotros lo hacemos todo correcto y lo sabemos muy bien pero bueno simplemente era como avisar que la gente no se sorprende si en algún momento compra algo de fuera y se lo paran en la aduana porque es que está la orden del día o sea nosotros trabajamos con otras cifras pero igual le importamos material por valor de 30.000 euros y a la aduana cuando llega la mercancía aquí hay que pagarle 10.000 más sí vale por impuestos y etc a mí otra cosa que me dicen mucho no sé si comentártelo te lo voy a comentar porque de todas maneras ya tenemos una cierta confianza no creo que sea un secreto no sé me dicen algunos el limbo muy bueno pero es algo más caro que otras marcas que no sé qué por ese precio no sé qué no sé cuánto si hubiera una posibilidad de financiación o no sé qué no sé cuánto esto lo habéis mirado lo habéis pensado en alguna ocasión colaborar con alguna entidad bancaria para de alguna manera el público el comprador pueda financiar un slim book hombre antes que Alejandro responda a eso déjame decirte que si yo no es igual aquí es en dólares y en dólares sabemos que en euros no es lo mismo pero si yo llevo el equivalente lo cual un slim book en euros a dólares tiene muy buen precio para los que están saliendo para las aguas que ofrece y lo que otros fabricantes están ofreciendo tiene muy buen precio pero bueno que Alejandro Díaz no lo puede tener que decir en euros es más caro todo que en dólares bueno a nivel de europeo con otras marcas y tal tenemos precios muy parecidos a nivel de ultrabooks si comparas ultrabooks con otras marcas otras empresas alemanas estamos dentro de de hecho solemos estar por unos 50 euros por debajo que otras empresas claro es el tema que esta gente a lo mejor no lo está comparando con un ultrabook sino con una marcas eso es un tema y luego el tema de la financiación si que es cierto que al principio nos negamos un poco cuando consultamos con CTLM o con alguna otra empresa uy he dicho el nombre no bueno CTLM está bien pero hay otras que ofrecen una financiación escandalosa para las compras por internet o sea nosotros yo personalmente le llego a decir a un cliente oye mira ves a tu banco habitual vale dile que quieres comprarte un ordenador que si te prestan mil euros que seguramente te los den al 5% de interés no al 22% que da una empresa de estas que financia online o sea CTLM no CTLM creo que estaba en torno a un 14 un 15 pero sigue siendo un interés bastante alto y es un tema que queremos retomar y reestudiar y reapretar ahora que también con el paso de los años somos más grandes pues seguramente nos quieran hacer un poco más de caso y ofrecer un interés de financiación un poquito más bajo porque claro el crédito así rápido que le daban a la gente online y tal es un 22% digo es una locura prefiero no ofrecerlo yo sí alguna vez por curiosidad yo tengo el iPhone por ejemplo y el Mac Mini me compré en corte inglés a 0% de interés con lo que tira el corte inglés que se lo puede permitir pero si miras a la propia web de Apple con la financiera que llevan que llevan a ellos los intereses son que te quedas al suelo redondo de miedo son totalmente inasumibles eso fue algo que por lo que yo también me decidí comprar primero el Pixel y ahora el Pixel 2XL que esta gente usa el método de financiación que usan que es un banco completamente virtual que se llama Syncronibank ellos no te ponen interés por el por el producto y es un batazo porque al final tú vas a hacer el pago mínimo o lo que puedas pagar y no te cobran interés claro si la verdad es que se trata un poco de eso no lo tenemos actualmente disponible por eso porque decíamos ostras esto es un atraco no vamos a ofrecer un producto que es un atraco Apple lo hace bueno pues Apple lo hace pues vale pero nosotros bueno intentamos buscar también lo mejor para el cliente no lo encontramos en su día si encontramos algo mejor para el cliente lo pondremos disponible bueno pues ya está entonces bueno si os parece ya para ir cerrando porque creo que ya algunos de nosotros ya deben marcharse para irlo dejando otro asunto interesante que no sé si lo tenéis como por ejemplo tienen una grande superficie no sé si mencionarás o no ejemplo PC componente recoger en tienda tú encargas en la página de internet y puedes marcar si vives cerca o te puedes desplazar con relativa facilidad recoger en tienda eso no lo tenéis ¿no? no no es algo que tengamos bueno el mercado en Linux en sí la pregunta es ¿no? si el mercado en Linux en sí está preparado para ello esa es la gran duda ¿no? ¿existe realmente la demanda como para que existan puntos bueno tiendas en España? sé que estoy respondiendo con una pregunta a los gallegos no pasa nada pero tienes razón la tienda la tienda lleva un costo el local tú sabes la electricidad no sé qué más el personal de la tienda tienda quien dice tienda un mostrador en la propia fábrica de Slimbo donde se ensamble ¿no? un mostrador allí no hombre no lo que está ahora en el boom es la venta online mira Amazon claro los billetes de eso ya las tiendas físicas ya la gente o sea muchos prefieren todavía las tiendas pero muchos prefieren estar sentado delante del sofá en el televisor coger el smartphone y comprar lo que sea y que te lo traigan a la puerta de la casa ya ya pero yo te digo que pones una tienda de esto en la Gran Vía al lado de la tienda de Apple en Madrid oh sí oh sí y se arruina no creo no creo que se arruinaría eso creo que sacaría bastante pero lo que hay que pagar es el sitio lógicamente claro claro bueno en la Gran Vía de Madrid no lo sé pero bueno en la calle Colón de Valencia estamos hablando de alquileres de bueno depende de los metros cuadrados entre 12.000 y 24.000 euros al mes de alquiler madre mía oh my god entonces claro realmente hay tanto público como para soportar 12.000 euros de gastos extra mensuales porque lo otro que pueden hacer es que estoy pensando es lo que hacen mucha gente aquí aquí están las tiendas como Best Buy que son tecnologías y lo que hacen los fabricantes es mandarle el producto para que ellos lo vendan y no sé cuánto será la comisión porque normalmente los precios en la tienda son casi idénticos a lo que te encuentras online no sé cómo será el negocio pero bueno algo bueno debe sacarle por ambas partes porque evidentemente lo siguen haciendo sí sí la verdad es que bueno hay opciones de hecho Pixmania no sé si recordáis que en España abrió tiendas bueno el app no lo habrá vivido pero bueno Pixmania las abrió y luego a los dos años las cerró entonces es un tema delicado es un tema a estudiar y y bueno eso eso solo sí a mí se le puede permitir ahora con sus tiendas bueno chicos llevamos ya una hora y media casi así que ya para ir finalizando que todos tenemos asuntos familiares que atender si queréis decir ya como cierre como colofón acércate al micro un poquito más que siga saliendo abajo si queréis decir ya sabes es la falta de costumbre es la falta de costumbre de grabar exactamente si queréis decir algunas últimas palabras aquí va en directo estamos en directo hemos llegado a siete espectadores ahora mismo hay seis y esto luego se subirá grabado en formato podcast a todos los sitios donde está aquí la radio si queréis decir algo más tenéis los micrófonos aquí abiertos bien pues empiezo yo así me despido el primero y me voy es un aviso ahora que habéis dicho lo de la tienda de Xiaomi es un aviso para Eduardo Eduardo Collado señor usted que vive cerca me dijo que si iba a pasar me iba a dar los precios de eso que yo le pedí como sé que vas a oír luego esto en diferido que nos has dicho que te lo grabemos hazme el favor y ponte en contacto conmigo venga un saludo primer aviso pasa los precios iba a decir pasa lo otro no nosotros pasa los precios bueno Alejandro bueno decir que me sabe mal haber haber hablado tanto de Slimbook no hemos preguntado hemos preguntado si tenías que responder hemos preguntado a nosotros bueno las siguientes las siguientes veces hablaremos de Salmorejo agarramos a Salmorejo que existen en Saino vale un placer como siempre y bueno animo a todos los oyentes a que cada vez nos sigan más y a que nos envíen también sugerencias por lo de los los podcast de 5 minutos que creo que no estamos recibiendo muchas muchas sugerencias temáticas y de hecho son una vía para que la gente pregunte y nosotros les explicamos muchas cosas que que podemos explicarles YoYo, Elab etc y todo el equipo Ernest pues nada como siempre un placer estar por acá ya tengo dudas agarradas para donde me voy a comprar el Slimbook si quieres Alejandro te puedo mandar un micro para allá te lo cambio por un Slimbook te pedirán una declaración jurada de que es un micro y pues nada chicos pues un placer como siempre haber estado con como estoy girando un rato un ratico y nada nos vemos en la próxima y nada más por mi parte el último yo como empiezo con la Y en orden alfabético siempre me toca ser el último aunque está la Z por detrás así que un placer como siempre en esta nueva etapa de Kill the Radio estamos emitiendo hemos emitido de hecho en directo desde Linux min 18.3 Silvia usando la aplicación la aplicación BAT en su última versión y bueno usando el streaming nuestro el icecap propio de Kill the Radio os emplazo a Kill the Radio punto com donde mañana se subirá este audio en formato de podcast muchas gracias nos vemos y nos escuchamos chao chao y nos vemos en la próxima Gracias.